Bueno y la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, por sus siglas en inglés, también ha alzado su voz y ha instado al gobierno nicaragüense a detener la represión contra manifestantes. Y a esta hora vamos a darle la bienvenida a Yulet Hooker, ella es miembro de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Bienvenida. Gracias, Gustavo. Importante, profesora, que a esta hora usted nos explique un poco de qué se trata esta carta abierta que presentan académicos y activistas de, bueno, también de los derechos humanos de la Asociación de Estudios Latinoamericanos que está basada o está contrariando lo que sería la represión en Nicaragua. Sí, bueno, la Asociación de Estudios Latinoamericanos es la asociación más grande de estudiosos de América Latina en el mundo y cuenta con más de 12.000 miembros académicos, intelectuales, estudiantes que estudian en Latinoamérica y la asociación ha sacado un comunicado condenando la represión contra, que se ha dado en Nicaragua, que ha llevado más de 100 muertos y muchos heridos, la represión contra la protesta civil. Como LASA es una organización de académicos, la asociación está principalmente preocupada por los ataques a estudiantes, a recintos universitarios, a profesores, y condena el que no se esté respetando su derecho a manifestarse pacíficamente y a expresar libremente sus opiniones. ¿Qué pide LASA con esta carta también? Bueno, una de las cosas que pide es principalmente, o sea, el punto número uno es el cese a la represión, el cese a la violencia contra el pueblo nicaragüense que se ha estado manifestando en las calles y específicamente el cese a la represión a los estudiantes y el cese a los ataques a los recintos universitarios. También la carta aboga por que haya una investigación imparcial de los hechos que se han sucedido desde abril de este año. Bueno, o sea, eso obviamente ya comenzó con la entrada de la Comisión de Derechos Humanos, Interamericana de Derechos Humanos, pero tiene que haber una investigación realmente muy profunda y muy rigurosa de todo lo que ha sucedido. También insta la carta a que los nicaragüenses por sí mismos resuelvan esta situación y también llama a que se retome el proceso de diálogo que se había emprendido, pero que ha sido cesado en este momento. Profesora Júquer, ¿sabe qué? Recientemente hay una resolución emitida por la OEA que sale de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la más reciente, en donde ellos han presentado, también han hecho una carta pidiendo al gobierno de Nicaragua también que cese la represión y están fijando cada uno de los países de América su posición en relación con la crisis que vive Nicaragua. ¿Cómo ven ustedes, cómo evalúan ustedes esta resolución de la OEA? Bueno, yo pienso que es muy importante que la OEA se pronuncie denunciando la represión en Nicaragua, por lo que yo he visto de la carta, o sea, un problema que ve que, bueno, una diferencia, digamos, entre la posición que ha tomado la ASA y la posición de la OEA es que la OEA no dice directamente que es el gobierno nicaragüense el que ha estado detrás de la violencia. Entonces, es un poco difícil pedir el cese a la violencia sin identificar el hecho de que es por todos los medios, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido el mayor responsable de la violencia. Entonces, a mí me parece que ahí hay una diferencia entre la posición de la OEA que tuvo que ser negociada con el gobierno nicaragüense para ser unánime y entonces sí es importante la resolución, pero obviamente no identifica al gobierno nicaragüense por lo que yo he visto directamente. Fíjense que también esta declaración de apoyo está considerada por algunos sectores nicaragüenses como mucho más débil con relación a, bueno, las medidas que ha tomado la OEA también en contra de Venezuela. Sí, o sea, es yo creo un poco difícil a veces en estas situaciones porque es muy fácil no ver estas situaciones desde un filtro de alianzas o de intereses políticos. Pero yo creo que esta no es una cuestión de partidos políticos, sino que es una cuestión de decir que tiene que no haber represión del Estado contra su propio pueblo, sea un gobierno de derecha o sea un gobierno de izquierda. Entonces yo creo que es posible que haya de todos condena a la represión, cualquier tipo de gobierno que sea, cualquier sea su posición ideológica. Profesora, volviendo al tema de esta posición que han asumido los miembros de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, ¿qué dicen los profesores de esos ataques que se ven en las universidades, de la violación de las autonomías universitarias cuando entran grupos de represión, intentan sacar a estudiantes que permanecen allí atrincherados, se han generado heridos, muertos, mucha represión en el seno de las universidades? Bueno, eso es muy preocupante para la asociación y es una de las razones por las que se dio la necesidad de sacar este comunicado para respaldar a los alumnos, a los profesores, a todos los involucrados en las universidades nicaragüenses para decir que sus colegas fuera de Nicaragua están con ellos y para proteger a los miembros de LASA que son nicaragüenses. O sea, nosotros nunca como asociación vamos a estar de acuerdo con que se ataque a estudiantes, con que se ataquen recintos universitarios. Eso es una violación de la autonomía universitaria y de la idea de libre expresión que es centrar la misión de las universidades. Y usted que también tengo conocimiento que es nicaragüense, ¿cómo ve desde el fondo la preocupación también desde el exterior de lo que en estos momentos está sufriendo la gente en su país? Bueno, es una situación terrible. Yo creo que para muchos nicaragüenses que estamos fuera de Nicaragua vemos con angustia, con dolor, con muchísima tristeza lo que está sucediendo. Los nicaragüenses no hemos vivido algo así por décadas. O sea, Nicaragua está recientemente en uno de los países en Centroamérica que se veía como uno de los más, donde había menos violencia. Entonces, ver estas imágenes de otros nicaragüenses que están siendo atacados, que están siendo asesinados en las calles, es terrible. Yo creo que la comunidad de nicaragüenses fuera del país están conmocionados, están tratando de hacer lo posible por divulgar lo que está sucediendo en Nicaragua para que la comunidad internacional sepa lo que está sucediendo. Muchas gracias, profesora. Gracias por este contacto, por atender nuestro llamado. Muchas gracias a ustedes. Juliet Hooker, ella es profesora de la Universidad de Brown y también miembro de la Asociación de Estudios Latinoamericanos LASA. Hoy conversábamos sobre esta carta abierta de los académicos y activistas sobre la represión en Nicaragua que recientemente han firmado y han hecho pública sobre la situación en ese país. Vamos a una pausa, amigos, pero en breve volvemos con más noticias.